Entre las tantas fórmulas que barajan las autoridades para frenar los asesinatos de mujeres que hasta agosto alcanzaron las 155, está el uso de un dispositivo de seguridad para mantener ubicados a estos agresores. Que es un tipo de violencia que muy perfectamente puede el dispositivo hacer un fenomenal trabajo y prevenir la violencia en contra de las damas, en contra de las mujeres de la República Dominicana que está afectando tanto a la sociedad. Este dispositivo que será utilizado también en los arrestos domiciliarios, medidas de coerción y libertad condicional, está siendo usado en dos reclusos a modo de plan piloto. Su costo por unidad es de 250 dólares. La comisión le llamó desde un celular, llamó al interno y respondió a través del dispositivo. ¿Cuál es el rumbo que lleva la violencia intrafamiliar? Es la pregunta que se hacen incluso muchos congresistas que apelan a Dios para que interceda. Lo primero que tenemos que hacer es ponerlo en manos de Dios, porque es alguien que no sabemos a quién vamos a atacar directamente. Al igual que los hijos de Bartolina Félix asesinados de miércoles de seis disparos en plena calle, son decenas ya los niños que han quedado huérfanos al ser sus madres asesinadas por sus propios padres o compañeros sentimentales. Y la cantidad de traumas que genera en un niño o una niña, el hecho de ver que mataron a su mamá o de que mataron a su papá, vamos a decir, en un acto así de violencia intrafamiliar, eso queda secuela que nosotros no calculamos cómo podría manifestarse todo. Ahora ya no es sólo el cáncer, ese enemigo poderoso que acecha la vida de tantas mujeres, sino que está la violencia intrafamiliar que ha dejado a tantos hijos sin sus madres. En el Congreso Nacional, Mayra Ogando, Noticias Telemicro.